Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Te saluda Patricia Alcántara de Trofología Healthy Choice. Aquí invitándote a disfrutar un poco de la naturaleza y recordándote que hay cuatro opciones saludables con las que puedes empezar tu día y tener un día al máximo maravilloso, lleno de energía, lleno de bienestar y pues que tu vida sea más feliz. Ya te los he contado, el primero, cuando despiertas, dar una respiración profunda y agradecer al creador, a Dios, a lo que tú creas y dar gracias porque estás despierto, porque vas a disfrutar un nuevo día. Luego, la segunda opción saludable es hidratar tu cuerpo con agua, agua simple, es lo más rápido que tienes que al alcance de tu mano. Eso te va a oxigenar y eso también va a mover tus intestinos, va a ayudar a expulsar lo que procesaste durante la noche y en el día rápido vas a ir al baño. La tercera opción que estoy procurando tener en la mañana es activar mi cuerpo con ejercicio, con una rutina de video, con una caminata al aire libre, con subir y bajar escaleras en tu casa. Puedes buscar videos que hay en en YouTube, en la especialidad que tú quieras, zumba, yoga, HIIT, alto impacto. Mira, te cuento que yo les presumo ahora que puedo brincar y que puedo saltar y que puedo trotar dos kilómetros ya, entonces estoy aumentando mi rendimiento físico. Te cuento que en octubre del año pasado yo me agaché y tuve lo que le llaman un aire y no podía, ya no podía hacer ejercicio, no se me quitaba, me ponía pomadas, aceites para el dolor y pensaba que ya nunca iba a poder hacer ejercicio. Y así hay muchas personas que tienen un dolor, van al médico y les dicen que nunca más se van a poder mover, que nunca más sus músculos, sus huesos, sus vértebras van a tener actividad física. Entonces yo dije no, no puede ser, voy a ver qué hago. Entonces cuidaba más mi comida, pero en diciembre pues ya sabes estos gorditos y estas llantitas se dejan ver. Hasta que dos amigos, mi diseñadora, me recomendó buscar videos de yoga para principiantes. A mí no me llamaba mucho la atención, se me hacía algo muy aburrido, pero la clave en la yoga es la respiración controlada y estás respirando y estás moviendo tu cuerpo. Entonces respiras y te bajas, por ejemplo, o respiras y subes o respiras y te doblas o así, muchas actividades en los ejercicios de yoga, elongaciones que me ayudaron a desinflamar lo que me estaba lastimando. Entonces en un mes yo ya podía saltar y ahora ya puedo saltar con más facilidad y aguanto más tiempo. Así que la tercera opción es hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que ahorita la cuarta opción saludable voy a llenarme de alimentos con vida, de alimentación basada en plantas, que voy a tomar un jugo verde lleno de hojas verdes, llenas de energía del sol y bueno ahorita aprovechando que también está el solecito rico, que no te daña tanto y te ayuda a producir vitaminas. Entonces pues voy a comer un licuado verde que les he compartido, que nos compartió mi chef María Ramos. Entonces es un desayuno completo que tenemos hojas verdes, pepino, apio, semillas, por ejemplo almendras o aguacate o aceite de aguacate, más proteína con semillas de jem o algunas frutas si quieres también para que complemente, pero es poca fruta y muchas hojas verdes. Así que nos estamos viendo y ya terminé mi rutina. Hoy corrí, caminé, bueno caminé, troté y 20 minutos de HIIT, que son movimientos en sin tocar piso, de brincos, de movimientos que me ayudan a seguir activando mi organismo. Entonces los dejo, bendiciones y para más recetas puedes seguirme en mi página fanpage Trofología Healthy Choice o en mi canal de YouTube Patricia Alcántara, Trofología Healthy Choice. Que tenga un bonito día, Dios los bendiga, bendiciones abundantes y nos vemos en el siguiente video y gracias por acompañarme.